Hoy preparé un guisado de carne molida con papas que está riquísimo y no se vayan porque este platillo les va a encantar por delicioso y fácil que está. Hola bienvenidos a mi canal el sazón de Silvia, pues vámonos a ver los ingredientes. Recuerden no es necesario que anoten nada aquí abajo en la descripción del vídeo van a encontrar la lista para preparar este delicioso platillo, pues ahora sí vamos a comenzar a preparar este platillo, en un sartén vamos a agregar el aceite, vamos a agregar también la carne molida, aquí vamos a agregarle sal y pimienta al gusto, yo le voy a agregar aproximadamente una media cucharada cafetera de sal, y pimienta un poquito menos, como un cuarto de cucharada cafetera de pimiento, la vamos a dejar aquí hasta que quede así como un poquito dorada, para empezar a agregarle los otros ingredientes. Mientras la carne se está cocinando vamos a aprovechar el tiempo y vamos a pelar las papas, yo las papas las puse a cocer con agua, les dejé como 2 centímetros arriba de la papa que estuvieran sobraditas de cubierta de agua y le agregué sal, las dejé aproximadamente 20 minutos, no las quería muy recocidas y ya están aquí las papas, se enfriaron un poco, pero es mejor para que la papa no se le desbarate tanto al partirla, entonces así vamos a pelar todas las papas y vamos a hacer unas rebanadas, no muy gruesas, más o menos de un medio centímetro, tampoco tan delgaditas para que no se nos vayan a desbaratar. Vean, así con esa cocción de los 20 minutos la papa no se me desbarata. La carne ya está lista, ya está perfectamente cocida, está un poquito dorada nada más, no la dejé tan requemada, así queda perfecta. Y las papas, recuerdan que las estuve partiendo en lo que estaba la carne y le daba vueltas a verla y unas vuelquecitas a la carne para que no se me fuera a quemar. Pues ahora vamos a agregarle la salsa que tenemos aquí, se la agregamos aquí y el agua se la agregamos para sacar toda la salsa que tiene la cajita. Vamos a limpiarla, para aprovechar la salsa que tiene. Vamos a mezclar perfectamente y la vamos a dejar que hierva unos 3 minutos solamente para que se incorporen los sabores de la carne y la salsa de tomate que le agregamos. La carne ya está lista, es tiempo de apagarle. Ahora en otro sartén voy a agregarle este chorrito que me quedó aquí de las cucharadas que había separado. Lo vamos a untar para asegurarnos de que las papas no se nos vayan a pegar, así. Y ahora vamos a poner una camita de papas aquí en el fondo de todo el sartén. Vamos a tratar de utilizar un sartén donde no se pegue tanto los vegetales. Vamos a ponerlo a fuego bajo. Y el sartén, como escuchan, yo ya lo tengo prendido. Listo, ya que pusimos esa camita de papas, podemos rellenarle aquí un poquito los huecos para que a todos nos toquen papas. Y vamos a agregarle de la carne que tenemos aquí, más o menos la mitad del guisado. Vamos a ponerla por aquí y les voy a dar un secreto con este guisado. Bueno, cuando mi mamá nos preparaba esta carne y le quedaba, otro día nos preparaba unos taquitos dorados con esta carne. Y se los garantizo que quedan deliciosos. Hacía su sartita de tomate, su lechuguita y que más quieren. Su crema, su chilito y esos tacos dorados de veras los disfrutábamos. Bueno, ya que pusimos carne después de la papa, vamos a agregarle queso. Así, una rociadita. El queso es la cantidad que cada quien guste. Si quieren muchísimo queso, se lo pueden agregar. Si no, nada más para que le dé sabor. Ahora enseguida hay que ponerle otra capa de papas. Es igual como la primera, primero papas, la carne y después el queso. De la misma forma, vamos a agregar la carne después de las papas. Vamos a distribuir la carne. No se imaginan lo delicioso que huele. Y terminamos con queso. Como las papas ya estaban cocidas, la salsa pues estuvo hirviendo junto con la carne. Básicamente, vamos a dejarla unos 5 minutos para que las papas se vuelvan a calentar y el queso quede perfectamente fundido. Pueden ponerle una tapa y ponerlo a fuego muy bajito para que no vaya a quedar tan reseco. La carne ya está lista. Vamos a apagarle y vean qué rico se ve este platillo. ¿A poco no se les antoja? ¿Qué les pareció este platillo? Verdad que está fácil y queda delicioso. Y también la sugerencia de que si les queda algo hacer unos taquitos dorados. Está delicioso. Ojalá que lo preparen, me mandan su comentario, me platican cómo les fue con su familia. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta y yo me quedo disfrutando de este delicioso platillo. Vean, todavía está calientito. Increíble, prepárenlo. Los ingredientes que necesitamos son 500 gramos de carne molida de las dos. Son 250 gramos de carne de cerdo y 250 gramos de res. Pero pueden utilizar de una sola si gustan. Tengo cuatro papas ya cocidas. Tengo sal, aceite, dos cucharadas soperas, pimienta que va al gusto igual que la sal. Tengo media taza, digo un cuarto de taza de agua. 150 gramos de queso del que ustedes tengan que se funda. Y tengo esta cajita de salsa para pasta que pesa 360 gramos. Queda muy buena. Entonces son todos los ingredientes. Pues ahora sí, manos a la hora. Sin embargo, hay una cajita de salsa para que los ingredientes sean de la zona la semana. Entonces son todos los ingredientes.